¿Qué es la empresa de servicios legales? Somos una empresa de servicios legales que ofrecemos básicamente abogados especializados por sectores y somos una empresa de servicios legales flexibles. Creemos que es una nueva categoría dentro del sector legal y creemos que tenemos mucho que aportar en cuanto a eficiencia cara a las empresas y cara a los abogados. Aquí lo que nos gusta, lo que nos mola de vosotros es que sois un ejemplo de lo que está realmente ocurriendo en el sector legal. Sois abogados, sois abogados colegiados y además sois abogados, empresarios y emprendedores jurídicos. Habéis empezado, por ejemplo, con la ayuda de Nisa. ¿Cómo fue muy brevemente la gestión con Nisa, por ejemplo, Xavi? Bueno, pues la verdad es que nosotros nos enteramos de que había este préstamo participativo de Nisa y lo gestionamos a través de Barcelona Activa. Nosotros nos dirigimos ahí, preguntamos, nos asesoraron muy bien, también hay que decirlo. Y bueno, pues después buscamos la aportación que podíamos hacer y pedimos que nos doblaran el préstamo. ¿Y podemos ser más concretos? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pusimos 27.000 euros y nos dieron 50.000 euros. En Vaxes, en la web de Vaxes, aparecen conceptos muy chulos, muy necesarios además, pero que realmente necesitamos que nos digáis en qué se basan. Vamos a bajarlo a concreto. ¿De qué hablamos? De transparencia, de servicios legales flexibles, de precios cerrados, innovative low, new low, etc. Bajemos el balón al césped. Perfecto. Pues empecemos por innovative low, básicamente es ese valor, el valor diferencial que queremos aportar con algo innovador. ¿Dónde hemos innovado? Hemos innovado en la relación de recursos humanos, en la relación de estructura. Esta relación de reducir la estructura al mínimo nos permite poder aportar un precio más competitivo a nuestros clientes. Y cerrado, aportamos ese valor diferencial al mercado porque las empresas no quieren inseguridad, quieren transparencia. ¿Y cómo aportamos nosotros la transparencia? A través de Diamond. ¿Y qué es Diamond para nosotros? Pues nuestra manera de gestionar. Y en esa manera de gestionar, las empresas pueden ver dónde está el proyecto, dónde está el abogado trabajando, cuánto dinero llevan gastado. Y todo ello redunda en que el director legal del departamento in-house de la empresa o el CEO de una startup pueda decidir parar el proyecto o no pararlo, si se está realizando el trabajo adecuado o no bajo su punto de vista. Una figura que tenéis es el diferencial, es el Legal Project Manager. ¿En qué consiste? ¿Y cómo realiza su trabajo? ¿Cómo asigna a un abogado otro? ¿En función de qué casos? Bueno, a ver, efectivamente es la persona casi más importante dentro de la estructura porque al final es quien hace el trato entre el cliente y el abogado, es quien gestiona el proyecto. Un poco también a nivel administrativo, como hemos mencionado anteriormente. Y bueno, lo que busca es buscar ese abogado que efectivamente cumple las condiciones que se precisan en el proyecto determinado. Nosotros no vamos a aportar nunca a un cliente dos o tres abogados para que elija el cliente. Nosotros vamos a decidir cuál es el abogado específico y creemos que es mejor para el proyecto determinado. El más idóneo. Bueno, pues tanto para el sector que sea o lo que se precise en ese momento. ¿Y qué criterios empleáis? Porque aspiráis a ser, os llamáis una red, ¿no? Entonces cuando tenéis muchos abogados que podrían ser apropiados para un proyecto, bueno, tampoco es el número de abogados con que contáis ahora. Igual ahora eso no es un problema, o sí. Pero, ¿cómo vais a enfocar esta cuestión? Bueno, te respondo yo mismo. Tenemos, se han registrado ya aproximadamente 67 abogados. La verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de ello. Hemos determinado, siempre estamos buscando abogados con una cierta, permitirme la expresión calidad, ¿no? Un poco de que tenga un expertise determinado. Entonces, siempre por A o por B, siempre hay alguien que está mejor, tanto por ubicación del proyecto, como por que ha llevado más temas similares. Y principalmente también por el sector, porque hay muchos abogados que se han centrado mucho, por ejemplo, en contratos del sector de alimentación. Pues efectivamente creemos que ese es el abogado idóneo para ese proyecto concreto. Respecto a eso, hemos visto en la web una serie de, más que especialidades, de sectores de actividad empresarial, que lo tenéis bien identificadas y tal. ¿Cómo captáis para nutrir esa red de abogados a esos expertos en esos sectores? Entonces, ¿qué vías son las más adecuadas, ya sea COSEM o ya sea una gestión comercial o acciones offline? Y sobre todo, ¿qué beneficios y obligaciones puede obtener ese abogado que pueda estar interesado en formar parte de Vaxes? Bueno, creemos que para el abogado todo son beneficios y no hay ningún coste. Es una plataforma, es una forma de estar en el mercado, de ser visible, de estar posicionado, tanto por el sector como por su especialidad. Por lo tanto, ahí creemos que el valor y la monetización no está propiamente en el abogado, está en la empresa. A la pregunta que me haces de cómo captamos esos abogados, obviamente esto es una relación B2B. Y creemos que en una relación B2B una estrategia combinada de pull y push es sumamente importante. Obviamente trabajamos y trabajamos mucho el SEO, el posicionamiento de ese abogado con esa keyword concreta, de su especialidad, por la zona geográfica que encuentra. Pero obviamente disponer de una estrategia push de telemarketing y de acción comercial es sumamente importante. Quizá no tanto para las startups, que es el ecosistema como el que vivimos actualmente aquí, que son más idóneas para buscar online. Pero las pymes, por ejemplo, o las grandes empresas necesitan una atención, necesitan una llamada y necesitan que haya una persona comercial que esté ahí. Porque quizá te conocen hoy, pero necesitan el servicio dentro de seis meses. Bueno, el seguimiento es sumamente importante. Y obviamente el telemarketing es una figura importante, equitativa e igual que el SEO o el SEM por parte de Vaxes. Porque efectivamente a mí se me antoja muy complicado que una empresa especializada, no una startup, tengo una empresa especializada en el nicho biotech, por ejemplo, que es uno de vuestros nichos, busque abogados a través de Google. Se me antoja muy complicado. Entonces tenéis esos recursos. ¿Puedes especificar de qué hablamos? Tanto acciones online, pero sobre todo ese equipo de televenta, en qué consiste y qué funciones se hace. Perfecto. A ver, quiero matizar un concepto que es, depende qué empresa de biotech, porque hay empresas biotech pymes o gran empresa y hay empresas de biotech startup. Las empresas de startup sí que, aunque sean de un sector tan especializado como biotech, pueden buscar abogados en la red. No hay ningún problema hacia ello y nos hemos encontrado con clientes que se han buscado. Pero para las grandes empresas, y es lo que venía a tu pregunta, ¿cuáles son las acciones? Bueno, pues hemos generado un script, hemos generado unas preguntas, digamos una acción comercial telefónica. Básicamente no es lo mismo la gestión comercial que se puede hacer en una reunión cara y cara o en llamadas telefónicas. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer con las llamadas telefónicas es captar la reunión. Es decir, captar la reunión con ese cliente para poder ir a visitarlo, hablar con él e identificar las necesidades que tiene. Y luego, obviamente, pues como hemos comentado anteriormente, hacer el matching con ese abogado idóneo que le preste el servicio y que el abogado se sienta cómodo, obviamente, llevando esa actividad. Así que las acciones de telemarketing es llamada para captación de la primera reunión y para que nos conozcan. Y pero concretamente, volvamos a los beneficios y he terminado ya con este capítulo y obligaciones, ¿cuál es el acuerdo que ofrecéis al abogado en cifras? El acuerdo que ofrecemos al abogado en cifras es, no existe una cifra, es un tanto por ciento, es el 70% del precio del proyecto cerrado a precio cerrado con el cliente y el 30% para la plataforma por la gestión de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Todo eso se hace de una manera transparente, es decir, la misma factura que nosotros le emitimos a la empresa y que la empresa firma es la misma que le enseñamos al abogado. Y desde allí, transparentemente, sale el tanto por ciento. Un abogado puede estar dentro de un despacho y también puede estar dentro de la red Vaxes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para que no se os perciba como una plataforma de captación de casos, sin más? ¿Cómo dais más valor que una sencilla plataforma de captación? Bueno, esa es una gran pregunta y es uno de los mayores retos a los que nos encontramos. Básicamente, nosotros trabajamos la marca y trabajamos la marca a nivel de visibilidad. El despacho pequeño, en este caso, sería un despacho de un profesional independiente con su pequeño equipo. Digamos, para que no se nos mira como una plataforma simplemente de captación, lo que aportamos es la marca. Pero también de algo que hemos hablado anteriormente, de ese legal project manager. De esa persona que crea la sinergia y el control del proyecto para que tanto ese despacho se vea respaldado por una gestión de una marca y de una empresa y el cliente también se vea gestionado y emparado en esta relación. Es decir, dos ejemplos muy concretos. El abogado se puede poner enfermo y debe ser sustituido por otro para que el cliente reciba su proyecto, ¿no? Y el abogado muchas veces puede tener un impago de una empresa y no tiene el suficiente tiempo como para hacer acción burocrática y acción administrativa. Bueno, para eso también está la plataforma. Y para eso, obviamente, la relación es, digamos, de alguna manera tridimensional entre la empresa, el abogado y nosotros, ¿no? Y ese es el valor que queremos aportarle al abogado para que no nos vea simplemente como lo que no somos. No solo somos una empresa de captación, también somos una empresa de gestión de proyectos, que es de lo que hemos estado hablando. Estaba para ti, Xavi, ¿cuál es el equipo de Vaxes? ¿Crecimiento? ¿Dónde os veis en dos años? En dos años, ¿no? Esto en verdad hay que ir más día a día porque realmente en un año te sorprendes mucho de los avances que vas haciendo. Bueno, el equipo de Vaxes lo formamos Sergio y yo como fundadores. Empezamos hace tiempo y hace un año ya empezamos con la empresa, tirando para adelante. Luego nos dimos cuenta de que necesitábamos, ¿no? A nivel de tecnología, necesitábamos una persona experta que nos pudiera llevar a cabo la plataforma. Y, lógicamente, el control, ¿no? No podríamos adquirir una plataforma y olvidarnos del tema. Si necesitábamos a alguien que realmente estuviera con nosotros el día a día, cualquier error que pudiera haber. Y por eso tenemos a Albert. Luego, por otro lado, tenemos a Alejandro, que es quien lleva la parte de marketing, la parte de SEO, la parte de SEM, junto con Sergio. Luego tenemos la parte de recursos humanos, que es Ana, quien se encarga de gestionar los currículums, de ver que realmente cumplen las expectativas que buscamos. Y, por último, tenemos a Pau, que es quien se encarga del tema de Kia Con, ¿no? Que es el que se encarga de comercializar, llevar a cabo toda la parte comercial, la labor comercial con las empresas y con los clientes. Y, bueno, luego yo, la parte de momento de la parte de Legal Project Manager, intento llevar esa figura entre el cliente y... Pero siguiendo en esta línea, me has quitado la pregunta, además, de la tecnología, cómo puede ayudar al abogado, ¿no? A ver, por un lado hemos hablado de temas de negocio. Podrías ayudar a un despacho, a un espectro, a mejorar su facturación, a incrementarla. Y, por otro lado, has hablado de tecnología, pero tecnología ya con el cliente hecho. Estás hablando de diligence, como la inteligencia artificial hace más o menos todas esas tareas que tú decías. Hay herramientas como Luminance, Kira, Raven, sobre todo en esos procesos, etc. Pero si hablamos de tecnología de Vaxes, estamos hablando de Diamond. Esos abogados que ya tenéis y quieren captar clientes o quieren fidelizarlos también, cómo pueden mejorar sus procesos, cómo pueden agilizar sus tareas y cómo pueden ser más eficientes al fin y al cabo. Pero no ya con esas tareas que ya estamos metidos en el caso con el cliente, sino en el día a día del abogado a través de Diamond. A ver, el día a día del abogado no se gestiona con Diamond. Diamond es una plataforma de gestión y de matching con el cliente. Toda la documentación que haya en relación al cliente y toda la relación de, bueno, burocráticamente el ver la factura para ser transparentes. Pero hay un chat interno, obviamente la relación con el cliente, hay una gestión documental para la relación con el cliente y hay una, la parte fundamental, que es la parte de relación de tareas, donde están presupuestadas por tarea y está, bueno, obviamente el timeline de las tareas. Por lo tanto, Diamond es nuestra plataforma de gestión del proyecto, lo que nosotros somos, gestores del proyecto. El día a día del abogado, de sus facturas, de sus llamadas, de sus, bueno, que no tengan que ver con los clientes directamente que traten Diamond, pues nosotros en su día a día burocrático no apoyamos en ello, o sea, no trabajamos directamente en ello, o no de momento. Pero realmente no es nuestra visión. Nuestra visión es facilitar las herramientas tecnológicas adecuadas para la gestión con el cliente y la plataforma adecuada para poder aplicar la tecnología y facilitar los procesos a los abogados y a las empresas. Pero en cuanto a la burocracia diaria de un despacho a nivel de facturación y demás, de momento no estamos dando ese servicio y creemos que no es donde queremos entrar a ejecutar, sino a la gestión del proyecto. Gracias.